Bien, bien, bien. Bueno, es la hora de la hora, la hora de ganar, que no se dio por un travesaño, ¿por qué más? Y porque por ahí no tuvo profundidad o claridad en los últimos metros. Tuvo mucho la pelota, nos complicó, no creo muy claras, pero rondaba el gol en todo momento y por ahí no tuvieron claridad o nos defendimos bien también. Y así todo, no jugando un buen partido, siendo superados por Niol, casi lo ganamos al final. Bueno, muchachos, pueden hablar con Diego Caño. Diego, a ver, la pasaron mal en el cierre del partido, sobre todo a partir de la expulsión de leyes. Y no lo ganaron de milagro, pero también lo podrían haber perdido tranquilamente. Partido, como varios que se están viendo en el torneo clausura, que no se conforman con el empate ninguno de los dos equipos cuando llegan a los últimos minutos igualados. Sí, nosotros habíamos sacado la ventaja rápido en un córner y después prácticamente fue todo de Niol. No por ahí creándonos grandes situaciones, pero sí teniendo mucho la pelota y dominándonos. Y lo aguantamos hasta faltando cuatro minutos donde nos empatan y con uno menos nosotros encima. Y las cosas locas que tiene el fútbol, tenemos un penal en el último minuto en el descuento y bueno, no la pudimos meter, que obviamente hubiese sido injusto, pero queríamos ganar igual. Si hubieran ganado, ¿qué le habrías dicho a los jugadores en el vestuario? O mejor dicho, en la semana que le habrías dicho. ¿Cómo se hace para diferenciar la actuación de resultado? No, igual que ahora. Mira, está claro que hoy no jugamos a un partido y que fuimos superados por Niol. Las ganas, las actitudes están, pero no tuvimos la pelota y eso es primordial. La tuvo mucho el rival y nosotros no la tuvimos. Empatamos, que para nosotros es bueno por cómo se dio y porque mantuvimos la diferencia con Niol por el tema de la sudamericana. Y si hubiésemos ganado hubiese sido exactamente lo mismo. Bueno, qué tarro que tenemos les hubiese dicho y nada, y a tratar de jugar un poco mejor. Hola Caña, ¿cómo estás? Bien, ¿Palacios? Sí, es el mismo, el de siempre, el que no cambia. Muy bien. ¿Cómo estás, Palacios? ¿Bien? Bien, Caña. Te está transformando en el técnico que todos quieren y nadie se anima a hablar con él. Sí, mucho, mucho, me quieren, me quieren, pero sigo acá en Tigre. Sí, a ver, por ejemplo, han coqueteado en los últimos tiempos River, Boca y San Lorenzo, ahora es lo último que se habla, que bueno, que yo soy el elegido de Sabino, pero también me consta porque yo soy un tipo que no anda con el misterio, que por ahí el misterio pasa por otro lado, pero no por el fútbol, porque todos sabemos que el 7 juega por la derecha, el 9 es grandote y hace goles, y el 5 pega patada, y el 4 y el 3 son chiquititos, y algunos juegan bien y otros no le dejan pasar la mitad de la cancha. Digo, el fútbol está todo inventado, ¿no? Entonces, como sé que vos si hubieran hablado, lo reconocerías, y aparte, ¿por qué negar algo que es lindo, que te busquen? Pero en realidad es eso, te transformás como un técnico de moda que nadie se anima a hablar con vos. Sí, es rara la situación, por ahí, en algún club, o ponerle en este caso, que son equipos importantes de Argentina, hay cambio técnico y se me nombra, en sí, no hablaron nunca conmigo, de ningún club, y en este caso de San Lorenzo tampoco han hablado, que por ahí escuché que dijeron que habían hablado, conmigo no hablo nadie, y nada, pero obviamente que me pone contento ya que se me nombra, lo que dije siempre, que a mí se me nombra como para dirigir un equipo grande, para mí es importantísimo y me pone muy bien y muy contento. ¿Hasta cuándo no te vas a ir, Betigre? ¿Hasta cuándo no me voy a ir? Yo tengo contrato hasta diciembre, y nada, al no tener ofertas, hasta diciembre, seguramente, y después veremos. Diego, a ver, para sacarte un poco de tigre, no sé si viste alguno de los capítulos de las ediciones del programa de Arco a Arco, de que solemos participar desde un móvil, pero que conducen Roberto Bondancir y Martín Palermo, ¿lo pudiste ver? Sí, no, 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 porque están, digamos, intentando armar un programa para el día de mañana, que se llama de Arco a Arco, en el que se van a ocupar de toda la actualidad deportiva, tanto... Palermo y Bondanciris, ¿eh? Palermo y Bondanciris son conductores, nosotros somos sus mobileros. De donde seguro Bondanciris nunca tendríamos que haber salido. Bueno, tendría que verlo, no sé, no lo vi, después de verlo, daré mi opinión. Si vas a San Lorenzo, ¿lo llevas a Palermo 9 también? Eh, mierda, ya estás formando el equipo. Mira, mira, para Martín me gustaría tenerlo en cualquier equipo, no solamente en San Lorenzo. Ajá, o sea que en junio por ahí le decís que vayas por la tigre. Porque no, sí, me encantaría. ¿Si fueras Palermo irías? Ah, qué pregunta esa. Ah, nos dedicamos a ello. Si fueras Boca, ¿le especificarías el contrato? Yo ya dije que él no se tendría que ir de Boca, que él tendría que terminar su carrera en Boca por todo lo que ha hecho, por lo que representa. No sé si como agradecimiento, pero sí como ídolo de la gente de Boca, del club, se merece terminar su carrera en Boca. Mira, te vamos a liberar porque sabemos que mañana tenés que a las 7 ir a la oficina, todo eso, más allá de técnico, como tenés que cumplir todos los quehaceres. Así que te vamos a liberar, así te vas temprano, ¿está bien? Ya que tenés que madrugar mañana. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias. Como vos seguramente te voy a madrugar también. Déjeme preguntarle, el flaco Schiavi. El flaco Schiavi lo vimos ahí hablando. ¿Puedo contar el mítin que había? Pensini, Donet, Sergio Massa, el flaco Schiavi y Caña. Mejor dirigir al flaco Schiavi y tener los amigos es suficiente, lo querés tener también como jugador. Yo así dije siempre, mis amigos me gustaría dirigirlos. Ahora me ha tocado el Vasco y el flaco, Martín, el Pato, a mí me encantaría. Hay casos que son muy difíciles, pero bueno, a mí me gustaría. Muy bien, Diego, felicidades el domingo, saludos a la familia y gracias por esperarnos. Igualmente. Un abrazo para todos. Ya volveremos, no te hagas problemas. Gracias, puede esperar. Una cuestión de tiempo. Gracias. 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 Gracias.